A ver, esta vez vamos a probar el Halo, aquí lo tengo abierto, es el Halo 5 segundos, impresionante, es para el negro, es alucinante porque ha pesado 35 GB, se ha tardado un siglo en descargar esta cosa, pero finalmente, vamos a jugar, ok, como que no se puede iniciar sesión, eso fue un error seguro, a ver, si, que emoción carajo, que, no pudimos iniciar sesión, un terreno valido, como es eso, la cuenta, ok, pero como es posible, ya bueno, no se que paso, pero ya esta, aquí esta mi perfil, dice, a ver, configuración, porque creo que este juego pide demasiados gráficos, así que lo vamos a poner acá en audio video, eh, creo que se esta, como que auto configurando, aquí esta bien, a ver que dice acá, resolución, máxima posible, muy bien, muy bien, esta bien, volumen de música, eh, audio video, eh, shit, 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 y, creo que esta, perfecto, vamos a probarlo, a ver que tal va, multijugador, partida personalizada, y, empezar, dice, 2, 3, 4, los 4 pasos, para que se inicie el servidor, y ojala que, agarre perfecto, a ver, y, yo creo que se verá, alrededor de unos, 30, 20 FPS, porque, mi tarjeta de video no es tan buena que, digamos, es una GT 730, estoy cargando partida, ya, 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 3, 2, 1, a ver, veamos, o sea, es impresionante, como que, este juego, del Xbox, asesino, bueno, aquí esta, señores, el Halos, y, chivir, o sea, no, no se ve tan mala, o sea, yo creo que, lo puedo arreglar, puedo bajarle, los gráficos, para tener más cuadros, este, va, la pistola, la granada, plasma, vamos a tirar una granada, a ver, ahora es como el que he dicho, para estar con G, con G es, tirar granada, excelente, ahora, que chivir, o sea, está perfecto hasta ahorita, solamente que, tengo que ver como, entrar a las demás partidas, porque esta es una que acabo de crear, en realidad, no creo que lo use, este juego, para crear mapas, porque no, no sé, ni como se hará, no sé, no, no es tan complicado, pero, pues vale la pena, realmente, tener ese editor, ¿no? de repente, un futuro, me anime, a crear mapas, entonces, ah, mira, con, con un botón, con el shift, se corre, o sea, como que, han sacado, ahí, eso me hace rebotar, han sacado, como que, el calo, que también se puede hacer así, este piso, que está bien, me hace rebotar, ahí, la, este de acá, elegante, elegante, en serio, está perfecto el juego, ahí, vamos a poner, terminar partida, aceptar, porque obviamente, no viene de más, está elegante, de este juego, ya, atrás, 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 ahora creo que me va a mandar, a la pantalla principal, en el agua, a ver, vamos a ver, si, en serio, está muy bueno el juego, tengo que ver como, entrar a los demás servidores, acá está el forer, inclusive, este es para poder hacer el mapa, y, acá está para que, lo puedas crear, ¿no? en realidad, el juego, me agarra bastante bien, no lo veo, ni tan lento, ni tan rápido, es una velocidad estable, nada más, que quisiera saber, cómo conectarme, a los demás servidores, esto lo puedo checar, inclusive, para que se vea mejor, y, eso sería todo, este, este gameplay, de, probando Halo 5, ¿no? la verdad, me tardé más de una semana, en descargarlo, porque son, cerca de cuarenta y tantos gigas, tuve que eliminar, bastantes juegos, porque pesa bastante, este juego, bueno, eso sería todo, ahora, vamos a servir, el juego, cómo me sale, el juego, este juego, vamos a presionar, el juego, listo, ya lo cerré,